Amigos de la charla, hoy les tengo pues una sorpresa bien particular. Hoy estoy desde un carro, nunca había hecho una entrevista por esas cosas de la vida. Me tocó tomar esta conversación desde un trayecto en Los Ángeles, California, pero estoy feliz porque tengo a uno de los cofundadores de una de las bandas más emblemáticas y representativas del rock en español y que para mí es un gusto saludarlo en esta mañana porque no solamente siempre que sabemos de esta banda nos sorprenden con algún concepto o algún tipo de canción o algún proyecto que tiene mucho que ver con lo que son ellos, con su esencia y pues para eso está con nosotros Mariano Baterista de Los Auténticos Decadentes que nos va a hablar un poco sobre pues este retomar los papeles pero también con una tripleta en un álbum concepto llamado ADN que va en su parte de pero que ha citado algunas de las canciones más importantes para me imagino yo de cada uno de los integrantes para juntarlas en un proyecto maravilloso. ¿Cómo estás Mariano? ¿Qué tal? ¿Qué presentación? ¡Wow! Bien, muy bien, la verdad que muy bien, contentos por este nuevo proyecto ADN que como bien los dicen las tres letras que llevan cada uno de estos tres discos, de esta trilogía, son como bien decías las canciones emblemáticas que nos representaron a cada uno de nosotros en nuestros principios, en nuestra inserción en la música, en nuestro aprender y en nuestro por qué somos músicos, ¿no? Porque uno empieza como queriendo ser cómodo, ¿no? Y bueno, y ahí la construcción de esta extensa carrera que tenemos con los decadentes de 35 años y contentos por esta trilogía, lanzamiento como bien decías, del A, del D y ya en el N mezclándolo en Los Ángeles con Gustavo Borner, estamos definiendo las mezclas así que ahí por el barrio de Burbank, no sé por dónde andás vos, pero estamos ahí en, justamente recién salgo bajo del estudio acá en casa desde Buenos Aires, estamos ahí en comunicación con Gustavo terminando las mezclas del N con muchos invitados sorpresas, pero vamos a hablar del A y el D, que son los que ya conoce la gente y que ya están para que los escuchen y bueno, nada, lo que quieras preguntarme, ¿no? Yo he preparado una entrevista para hablar de todo un poco, pero ya que somos enfáticos en que el A y el D salieron en 2021 y 2022, yo tengo precisamente en el cronograma de mi calendario estimado en que esto pasó en la pandemia así de creativos los puso la pandemia Totalmente, sí, en realidad este disco lo pensamos por el año 2017 tuvimos ahí, empezamos con este concepto de hacer un disco de covers de estas no iba a ser tan extenso, iba a ser un disco solo, no sabíamos de cuántas canciones pero ya estábamos como proponiendo las canciones y cada uno contar su experiencia y qué canción le gustaba y qué, bueno, empezar a barajar y armar este concepto de disco y nos agarró justo el unplugged de MTV, entonces nos demandó mucho tiempo y esto quedó como, no abandonado, pero quedó como apartado luego de hacer el unplugged y presentarlo por todo el mundo terminamos un poco con esa situación, de hecho cuando estuvimos en México presentándolo por ahí por el 2019, antes de la pandemia unos meses antes arrancamos con la grabación de varias canciones grabamos 10 canciones en los estudios Sony de México y nada, y bueno, la pandemia nos trabó toda la situación y tuvimos por suerte de retomarlo en la pandemia y bueno, y se hizo un poco extenso y nos mandamos una trilogía con 24 canciones con 8 canciones de cada disco pero la verdad que fue una salvación en la pandemia de reencontrarnos como grupo cada uno en su casa, respetando las normas y grabando, y los que tenemos estudio, disfrutando del estudio y grabando, y los que no, ayornándose y armándose como su propio estudio para grabar sus pistas y su música, así que por suerte este disco nos hizo la pandemia un poco más leve y nos unió como banda bueno, siempre lo estuvimos pero bueno, la pandemia llenó de incertidumbre como a todas las personas del presente y del futuro pero bueno, esto nos puso la cabeza en un lugar musical que la verdad nos hizo mucho más leve el transcurso de la pandemia yo creo, Mariano, que uno es egoísta como oyente porque cuando uno escucha estos proyectos concepto uno dice, bueno, esto es una banda de 35 años como bien mencionabas yo no iba a ser tan exacto decir más de 30 años ¿no? para dejarlo ahí más de 35, mejor sí, sí, sí pero bueno, nada yo, obviamente, al saber que ustedes acaban de tener el proyecto Unplug que han colaborado con muchos artistas que los admiran que realmente cada vez que llega una invitación de la oficina de auténticos decadentes para ellos es como un honor pero decir, bueno, vamos a hacer un álbum concepto en tres partes donde vamos a citar canciones que ya fueron hechas pero las vamos a reversionar siempre me pongo en la cabeza del cantante o el intérprete de decir, bueno, pues si vamos a hacernos si nos vamos a meter en la camisa de hacer una versión nueva de esta canción pues hay que hacerla bien ¿no? porque ya la gente identifica conoce, canta y ama una canción en una primera versión pero es curioso cuando cuando invitan a colaborar a alguien a esta misma locura ¿no? por ejemplo, golpes en el corazón con Natalia Lafourcade quedó fantástica ¿no? o por qué no hablar del lado a la emblemática canción de la banda británica The Cure con Boys Don't Cry ¿no? que es un himno y es una canción que a todos nos gusta en el lado de que es el más reciente Oro que es una canción emblemática y creo que para la región de México es supremamente importante la vida sigue igual y también vuelven a retomar la canción vuelven a retomar otra canción de The Cure que nos deja muy claro que es una gran influencia para la banda con Boys Don't Cry ¿no? sí, sí la verdad que sí mira, justamente en las notas anteriores me preguntaban qué canción me representaba un poco del disco del D más allá de que hay varias Boys Don't Cry es una canción interesante porque tiene que ver por lo menos personalmente con mi principio casi que una de las primeras canciones que tocan la guitarra más allá de tocar la batería The Cure fue una banda de mucha influencia en varios de los DECA fue un momento en el que estábamos en la cancha tocando presentándonos en el under como empezando a encontrar nuestra identidad nuestro estilo y bueno también una banda legendaria de esa época Sumo acá de Argentina con Luca Prodon ahí al mando también una banda que nos representaba mucho bueno varias canciones y varios artistas nos representaron como decís vos lo difícil de hacer una versión de una canción que ya fue éxito de una forma y que vuelva a ocupar un lugar y que sea aceptado por la gente más canciones emblemáticas como las que hicimos varias de ellas una experiencia alucinante y bueno y la verdad que tuvo una súper buena la gente la recibió súper bien estamos contentos de haber hecho este disco que lo hicimos con total sinceridad y emoción y bueno y en un momento bastante bastante loco de nuestras vidas no esperaba menos de un proyecto de los decadentes con el buen sonido que tiene el álbum además la lista de invitados Beto Cuevas Bronco Miranda Panteón Rococó Los Pericos etcétera es una lista interminable de gente es una pizarra es una pizarra de gente que me encanta porque no solamente es diversa sino que culturalmente en la música latinoamericana ustedes como grandes influyentes también para todos ellos pues tienen un nicho y un público que seguramente todavía mantiene al rock vivo ¿no? y eso es muy importante Sí, sí, sí obvio más allá de todos los nuevos estilos que van apareciendo es como que el rock siempre siempre está está latente y está salvado por los propios grupos de rock que que siguen que siguen su legado y que continúan también viviéndolo confiando en el estilo y en esta manifestación de rockeros porque el rock no es solo un rubro musical sino que es una forma de vida esto de salir de gira y estar en los shows y viajar y estar de una camioneta a otra bueno eso es un poco la vida del rockero de un hotel a otro bueno esa es una forma de vida el rock más allá del estilo musical la verdad que lo vamos lo estamos viviendo lo volvemos a vivir nuevamente ya un poquito más viejitos pero pero nos seguimos bancando el rock pero es algo que a los decadentes le encanta es parte del estilo que los decadentes se disfrutan mucho hasta la fecha pueden pasar más de 35 años pero seguramente los decadentes no van a dejar de disfrutarse como el del primer día una gira te voy a nombrar un país y te voy a nombrar tres momentos en ese país te voy a nombrar a México porque usted es una de Argentina pero México es en la ecuación de los decadentes un territorio muy importante y te voy a nombrar tres momentos Vive Latino Auditorio Nacional y Plaza Condesa que te traba la mente tres momentos muy lindos el Vive Latino es ya como un legendario nuestro ya participamos hace como 15 años más o menos que venimos participando del festival la verdad que es un encuentro con todo el público de Ciudad de México así como muy copado es un festival increíble de los más importantes del mundo de hecho venimos de hacer el mes pasado tocamos en el Vive Latino en un horario espectacular con un show creo que venimos de vivir la experiencia la mejor del Vive Latino creemos nuestro mejor Vive Latino desde que empezamos a tocar en ese festival tuvimos como un momento muy clave luego después de la pandemia la gente tenía muchas ganas nosotros teníamos muchas ganas el festival estaba espectacular explotado de gente muy buena energía muy buena vibra el Palacio de los Deportes es emblemático es un lugar que amamos por lo que significa para México y por lo que significa para el mundo y lo que significa para nosotros que festejamos nuestros 25 años en su momento sacamos sacamos un disco en vivo y ahora estamos y eso fue hace 10 años estamos ahora en julio presentando ADN el 16 de julio ahí en el Palacio volvemos al Palacio de los Deportes en un show 360 por primera vez 360 de los decadentes así que es increíble como siempre aparecen y tenemos cosas nuevas eso es lo que nos hace revivir que seguir con esto meterle toda la garra es como que constantemente los decadentes estamos viviendo el presente y pensando un poco en el futuro próximo y en el que hacer y siempre van a salir uno dice bueno ya hicimos ya hicimos y ahora que hacemos la incertidumbre de ahora que hacemos bueno siguen saliendo cosas cada vez mejores más lindas y nada y eso nos mantiene increíblemente unidos y felices le faltó uno Plaza Condesa que ese es un show muy importante bueno Plaza Condesa pobre ahora ya lo lo demolieron de Plaza Condesa no emblemático es un show íntimo nosotros lo sentimos como un show íntimo en DF es un lugar para menos gente pero es un lugar que tenés la gente pegada o sea se arma como una energía y casi siempre que hacemos los Condes hacemos varios entonces es como una seguidilla uno, dos, tres, cuatro cinco, seis entonces es como que termina siendo como un como un encuentro todos los días con tu público es como como una temporada eso es increíble claro es como irte de vacaciones con tu público todas las noches todo un público diferente todas las noches y muy en contacto en un escenario con la gente muy pegada con un lugar emblemático de ahí de DF en el barrio de la Condesa que es muy lindo para salir a a comer algo para pasear entonces vas a salir pasear te metes a tocar después salir te vas a tomar un trago en la esquina y eso imagínate todos los días se arma un vínculo muy lindo con los fans y con la gente alucinante bueno Mariano yo no puedo dejar de preguntarle a usted entonces ya que me habla de los shows como el que tuvieron en el Vive Latina donde la gente estaba tan emocionada de volverlos a ver en vivo y en un escenario como el Vive Latina ahora la preocupación mía es ¿dónde van a meter a la guitarra el osito de peluche de Taiwán Raquel el pájaro corazón el murguero que es una de mis favoritas de todos los tiempos de la banda ahorita con todas estas nuevas canciones ¿cómo armarse un set list para no dejar ninguna de estas canciones por fuera? wow es difícil las que nombraste las tocamos casi todas cada vez se nos hace más difícil hacer el set list porque la verdad que son muchas las canciones por suerte que a lo largo de estos 35 años fueron quedando en el consciente colectivo de la gente nos piden nos escriben che toquen esta toquen aquella es increíble el abanico de los decadentes siempre tratamos de poder tocar en los festivales lo que tiene que tenemos solamente una hora para tocar entonces siempre es más pequeño el set list y tiene que ser tenemos que elegir dentro de tantos éxitos las canciones que tratamos de variar a veces en esas set list de una hora pero bueno tratamos de complacer a la gente que sea una gran fiesta como siempre con alegría y con buena energía pero bueno tenemos nuestras oportunidades para hacer nuestro propio show que ahí ya si dura dos horas dos horas y media en que hacemos un abanico de canciones así a full como va a ser el ADN que va a tener gran parte del disco y gran parte de nuestros éxitos así que va a ser un show súper entretenido lleno de de color y de invitados a ver sorpresa así que estamos estamos contentos y estamos enfocados en ese próximo próximo show a pesar de seguir tocando por Argentina Uruguay por toda esta zona sé que tienen una edición como especial en estos ADN en este ADN en la tripleta y es que también va a venir en vinilo o hay vinilo el A y el D ya salieron en vinilo así que estamos contentos con ese concepto siempre tratamos de poder hacer algún lanzamiento en vinilo porque creemos que es una forma diferente de escuchar es como la vieja escuela de poner el disco y escucharlo entero como nos pasaba cuando éramos chicos de poner un disco y escucharlo de punta a punta entonces volver un poco a esa esencia está bueno hoy que el mundo es tan que no hay paciencia se escucha 20 segundos una canción y se pasa relajarse tomarse un vinito y escucharse el vinilo tranquilo en la casa totalmente pues yo te agradezco mucho el tiempo Mariano te voy a decir algo desde el corazón y es que me alegra sentirte el entusiasmo como si fueras un chico de una nueva banda presentando su música y sus discos sabes ese entusiasmo que nunca se pierde y que seguramente ha sostenido por más de 35 años a los auténticos decadentes con una buena calidad con unos buenos proyectos pues se ve reflejado en la página de la actualidad entonces que te quiero felicitar personalmente por eso porque no solamente como fanático como radio escucha como amante de la música siempre he tenido a los auténticos decadentes en toda la biografía de mi vida pues me da mucho gusto saber que con el mismo entusiasmo uno de sus cofundadores pues sigue hablando de los auténticos decadentes como una banda actual así es que muchas gracias por eso si, si bueno gracias la verdad que así lo vivimos y como te decía nos sentimos super actual nos sentimos en el mejor momento y creo que esto tiene que ver con la construcción de una banda con respeto con amistad familia y con lo que te decía antes de tener siempre proyectos presentes y en el futuro inmediato eso eso nos mantiene unidos y nos mantiene jóvenes energizados y con ganas de seguir haciendo cosas y tocando y de gira y rockeándola como decíamos antes desde ya esperando la gira en Estados Unidos desde ya anúncienla en octubre en octubre octubre por ahí vamos a andar de gira por allá y seguramente visitaremos Los Ángeles seguramente en una cerveza te está esperando acá María ah bueno que bien listo un abrazo grande y muchas gracias de nuevo por esta conversación gracias a vos abrazo grande saludos a todos Los Ángeles y a todos Estados Unidos y a todo el mundo